Canciller Bárcena promueve multilateralismo en cumbre del futuro de la ONU. Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, participó este domingo en la cumbre del futuro, en el marco del 79º periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, para hacer un análisis del funcionamiento del sistema multilateral y proponer acciones concretas para atender los retos internacionales actuales y emergentes más apremiantes. Esta cumbre del futuro es la ocasión para renovar el compromiso colectivo de la comunidad internacional con el multilateralismo, vehículo indispensable para enfrentar los desafíos actuales, pero sobre el que ciernen crecientes cuestionamientos que esta cumbre sea entonces una pausa para examinar dónde estamos hoy, dirigir una mirada crítica al andamiaje internacional y reconocer la crisis de legitimidad que atraviesa la ONU y sembrar esperanza para el futuro, dijo la canciller Bárcena en su intervención y en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador. El multilateralismo debe superar visiones parciales y nacionalistas y acordar medios de implementación sobre la base del principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, superando inercias que normalizan la injusticia y la desigualdad. Remarco.